María Adela, soy lo mío, María Adela Los mayaos en la secundaria, veanme bonito Estamos en vivo, en vivo hermano, vamos Uy, 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 uy Ya listo ¿Y dónde están los enamorados de esta mañana? Me diga los invitados Para la naranja, María Adela Cantamos la naranja, María Adela Para la naranja, María Adela Pero acá, María Adela, no hay nadie, María Adela Solo mío, María Adela, no hay nadie, María Adela Vamos a recorrerme de dar, naranja, María Adela los zapatos de cuerdas de la ralaguita María Adesa, que nadie es María Adesa también es María Adesa, que nadie es María Adesa también es María Adesa la gente bailadora, le manda esa mano, vamos y las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba que vivan los dos y que vivan la fiesta que vivan bien bonito, bien bonito, a ver dónde están los enamorados y los despechados, a ver, le manda esa mano, vamos a ver está listo, vamos a ver cómo suena Maestro Julio ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!